No, 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 no... y y dentro de todo Ténganlo bien, muchachos. Tienen miedo. Ténganlo bien, muchachos. Ténganlo bien. Ténganlo bien, muchachos. 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 Se quedaron. Se quedaron. Se quedaron. 1, 2 y 3. Vamos a trabajar. Eso es apenas un tiempo. Otra vez. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Eso es apenas un pasito de lo que nosotros podemos brindar. A todas estas posibilidades. Miren como. Pero ustedes de hoy son problemas. Que no serán jóvenes. Después serán adultos. Y todos. Están en el centro de la universidad. Para el centro de la universidad. En nombre de la escuela. No tienen ningún problema. No tienen ningún problema.